bueno chicos y llegó el momento de mostrarte una dura prueba de batería al xiaomi mi 9 s como siempre descarga del 100% hasta el 0% y carga de batería desde el 0% hasta el 100% cronómetro preparado para que veas todo el proceso para que veas cuánto tiempo le toma al presente te poder cargar la batería y cuánto tiempo me toma el poder descargar la batería de este nuevo xiaomi mi 9 s así que vamos con esta dura prueba y al final subo aquí para darte mi veredicto final vamos ya vamos a ver en cuánto tiempo se carga esta batería desde el 0 hasta el 100% aquí tenemos su adaptador de pared original recuerden que tiene una certificación de carga rápida de 18 watts de potencia una batería de 3070 miliamperios viene con este adaptador no así es vamos a conectarlo a la toma de corriente vamos a hacer con su adaptador de fábrica vamos a ver que está completamente descargado piense que estar cero por ciento veamos porque quiero mostrarle esta prueba ustedes miren cero por ciento de batería no tiene nada ni siquiera tiene no tiene nada de carga ni siquiera para encender el sistema así que vamos a conectarlo vamos a conectarlo y a la vez vamos a iniciar el cronómetro tengo el cronómetro aquí preparado para que ustedes vean exactamente cuánto tiempo nos toma nosotros el poder cargar esta batería desde cero hasta el cien por ciento lógicamente vamos a ponerlo en cámara rápida y venimos cuando ya haya finalizado la carga del cien por ciento fíjense donde acaba de iniciar un 1 por ciento vamos a conectarlo muy bien ya han pasado una hora con 15 minutos vamos a ver exactamente cuánto porcentaje de carga tenemos chicos llevamos 96 por ciento de batería perdón 94 por ciento que no se logra ver bien aquí miren 94 por ciento en una hora con 16 minutos señores está pasando la prueba este cargador de carga rápida me encanta porque para mí es más que aceptable esta carga rápida en tan solo una hora con 16 minutos y tenemos prácticamente el teléfono cargado al cien por ciento pero vamos a dejar los que finalice noventa y nueve por ciento de batería chicos un 1 por ciento más y finaliza ya la carga de este xiaomi 1009 s solamente falta un 1 por ciento y llevamos una hora con 33 minutos cuánto tiempo más me va a tomar el yo poder cargar este 1 por ciento veamos la prueba que estamos viendo ahora es carga de cero hasta el 100% y acaba de finalizar bien lo hay chicos 100 por ciento de batería vamos a parar el cronómetro paramos ahí está 100 por ciento vamos a ver si la cámara logra enfocar lo que ustedes puedan verlo a ver a ver chicos vamos cámara enfoca enfoca entonces la cámara no está en esto no la cámara no está en esto no está en esto la cámara vamos enfoca ahí está ahí está el 100% 100% de batería en una hora la carga brutal una hora con 36 minutos bien chicos vamos a empezar con la próxima prueba batería al 100% chequeen verdad pero hay 100% vamos a descargarla desde el 100% hasta el 0% desconectamos vamos a poner el cable por allá el cargador lo tiramos a un lado bien entonces iniciamos el cronómetro muy bien vamos a poner el brillo al 100 brillo al 100% brillo al límite entonces el próximo paso es poner una carpeta en youtube voy a poner una playlist ahí está sacado del horno miren acabamos de empezar ustedes vieron que estaba al 100 y miren chequeen algo algo importante y es que ya ya consumió un 1% bien ya está en 99% pero vamos a seguir con la prueba vamos a descargarlo desde el 100 hasta el 0% recuerden que esta batería solamente cuenta con tres mil 70 mil amperios y viene con certificación de carga rápida con una potencia de 18 watts para la carga rápida así que iniciamos con la descarga desde el 100 por ciento de batería hasta el 0 por ciento y y y y y y y bien chicos vamos a ver llevamos tres horas completa en multimedia vamos a ver cuánta batería se ha descargado durante tres horas veamos vamos a cerrar esto y si estamos en un 62 por ciento de batería miren chicos llevamos alrededor de tres horas con cuatro minutos y solamente ha descargado hasta un 62 por ciento muy bien muy bien vamos a ver entonces vamos a pausar lo llevamos cinco horas con ocho minutos reproduciendo contenido multimedia y vamos a ver cuánto porcentaje de batería ha consumido huevo nos queda 40 por ciento de batería chicos increíble cinco horas con ocho minutos y solamente hemos descargado un 60 por ciento de batería vamos ahora con la prueba más fuerte vamos a abrir un juego como en este caso vamos a abrir ford 9 el cronómetro sigue corriendo todo el tiempo todo el tiempo el tronómetro ahora vamos a ver con la prueba de juego a ver exactamente cuánto tiempo nos toma nosotros jugando es este 40 por ciento multimedia llevamos cinco horas con ocho minutos entonces vamos ahora a jugar ford 9 no cual fue que abrir este brief book no dije ford 9 vamos a cerrar todo esto cerramos esta prueba está súper interesante lleva mucho tiempo pero vamos a ver nosotros cuánto tiempo podemos descargar esta batería bueno hay una actualización vamos a hacerla vamos a hacer la actualización vamos con la prueba de juego a ver a ver test ford 9 se mueve muy bien miren los gráficos están súper súper bien me encanta chicos acaba de finalizar ocho horas con ocho minutos piense la batería por fin se descargó esto es un vídeo que lleva muchísimo tiempo de grabación fíjense que está en cero ustedes vieron que reproduciendo contenido multimedia esto prolonga muchísimo la batería pero cuando cambiamos al modo de juego cuando nos pusimos a jugar esto descargaba la batería mucho más rápido es decir que tienen que tomar en cuenta que jugando si se descarga más rápido esta batería me dejó sorprendido para mí está más que aceptable voy a darle una buena puntuación porque recuerden chicos que solamente es una batería de 3070 miliamperios con certificación de carga rápida con una potencia de 18 watts de potencia así que voy a darle un súper punto en cuanto a la descarga desde el 100% hasta el 0% porque este porcentaje para mí está fenomenal porque si vuelvo y les repito es una batería pequeña de 3070 miliamperios y tiene unas muy buenas prestaciones voy a subir arriba con la conclusión de este vídeo bien este fue el resultado de la batería de este xiaomi mil 9 se que les pareció me hubiese gustado de que colocarse en una batería por lo menos de 4000 miliamperios si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que sigas viendo pruebas de batería como ésta si quieres ponerte en contacto con el presente test escríbeme en mi cuenta de instagram arroba aleminjeti espero que te haya gustado muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye bye hasta la próxima